Ahora vamos a revisar nuevos resultados provisionales del Tribunal Supremo Electoral de ese país con el 31,94% de las actas procesadas, casi el 32%, son 3.336 papeletas de votación escrutadas hasta el momento. El candidato Salvador Sánchez Serén por el FMLN obtiene un 49,12%. El aspirante de ultraderecha, Normán Quijano, por el partido Arena, tiene un 38,92%. Elías Antonio Saca, por el movimiento Unidad, 11,29%. René Rodríguez Hurtado, por el partido salvadoreño progresista, un 0,42%. La fraternidad patriótica salvadoreña, representada por Oscar Lemus, tiene un 0,24%. La tendencia se mantiene muy similar, avanza y ya tenemos casi el 32% de las actas escrutadas. Bueno, vamos a ver...